Si te de tu lado lo mejor que me ha pasado Tú me gustas así natural Yo soy loco por verte bailar Matar la liga, pastilla normal Hacemos un video y nos vamos a pirar Bailas morena con el amor como mar de arena Tú te luces, yo sin las prendas Espero que entiendas El ojo de tu sonrisa me enamora Que besos pasan las horas Conmigo no estarás sola El ojo de tu sonrisa me enamora Que besos pasan las horas Conmigo no estarás sola Que alguien me modela lo que compra en el mall Y el canelita sin usar bronceadora Aparte de mojitos y se pasan alcohol Ay, es que me da alcohol Hacemos en Medollo y luego en Cartagena Me enamoré de ti bajo la luna llena Nunca imaginé que fueras tú mi nena Aparte de mis parceros le llevan la buena Morena con baila Sexy ven baila Si tienes amigos pues trajla Vamos pa' la playa Olvida la toalla Sabes pa' que el guacho no falla Sabes pa' que el guacho no falla Morena ven baila Sexy ven baila Si tienes amigos pues trajla Vamos pa' la playa Olvida la toalla Sabes pa' que el guacho no falla Mirando el reloj Sé que te busco las dos Pero me desespero Pero me desespero Con tu pena la verte no puedo Hoy soñé con tus brazos En tu cama estoy preso Quiero regalarte el mundo entero Y de tu vida ser tu compañera De que estar a tu lado es lo mejor que me ha pasado De tu boca estoy envisado Y tu cuerpo me tiene mal acostumbrado De que estar a tu lado es lo mejor que me ha pasado La fantástico para mí la chonca La supergrisa nunca me ha tapado Al ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasa las horas Conmigo no estarás sola Hey, yeah, yeah Al ojo de tu sonrisa me enamora A ver si pasa las horas Conmigo no estarás sola Hey, yeah, yeah Al ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasa las horas Conmigo no estarás sola DJ Martin Te beso y pasa las horas Chau Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.